¿Quién se ha llevado el mural de Banksy sobre el Brexit? En la ciudad portuaria inglesa de Dover, donde atracan y parten muchos ferries hacia Europa, no se habla de otra cosa. La obra que dibujó hace dos años el famoso grafitero representaba a un trabajador golpeando con un cincel una de las estrellas de la bandera de la Unión Europea. Este lunes, su lugar lo ocupa una pared pintada de blanco sobre la que se apoya un gran andamio. El edificio en cuestión es propiedad de los Gowden, una rica familia que había evocado la posibilidad de vender el mural, aunque esta información no ha sido confirmada. Tampoco resultaría extraño que la obra haya sido robada o haya sufrido un acto de vandalismo. En cualquier caso, las redes sociales arden con mensajes de usuarios, muchos de ellos vecinos de la ciudad, que lamentan la pérdida de este emblemático dibujo del misterioso Banksy y cuando apenas faltan dos meses para que se culmine la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aunque pueda resultar paradójico, Dover, que vive en gran parte del tráfico marítimo con Europa, apoyó mayoritariamente el Brexit. Seis de cada diez electores votaron a favor en el referéndum celebrado hace poco más de tres años.